1-94-9, tenemos a Chesca y Alejo en cadena. Tomativo, tomativo. ¿Qué pasó? Estás activo, ¿no? Sí, sí. Metiéndolo. Tienes dos días dando entrevistas y seguro repitiendo y repitiendo la misma respuesta, una y otra vez. A ver, a ver si nos das unas preguntas nuevas. A ver qué le lanzo por ahí nuevo, pues. Estamos puestos por el problema. Primero, vamos a salir de la promoción. Cuénteme, por favor, de la canción que estamos haciendo juntos. ¿Piensas en mí? Chesca Alejo, un tema que compuso Alejo. Esta colaboración se dio súper orgánicamente. Fue una colaboración que en verdad los dos queríamos trabajar juntos. Sí. Íbamos a empezar una canción de cero, pero él me dijo, mira, tengo este tema y yo sé que este tema tú lo vas a romper. O sea, él te llama a ti. Esa es la primera. Bueno, no, no, estábamos en el estudio los dos juntos. Sí, sí, sí. Yo estaba grabando y él parece que se estaba yendo. Estaba en otro, o sea, estaba en el facility. Y yo me enteré que él estaba allí. Dile, dile que venga para acá porque él es un duro. Yo quiero hacer algo con él. Me encanta su tono de voz. En verdad que es un duro Alejo. Y vino... Lanzó esas flores ahí. Ay, sí, gracias, gracias. 5% de uno. Lo menos. Pues vino al estudio donde yo estaba grabando y hablamos un ratito, conectamos. Porque tú sabes que cuando los latinos nos juntamos, es como que si nos conociéramos hace años, y más que somos boricos los dos. Borigua. Pues fue una conexión instantánea. Y pues salió ese tema súper orgánico. Ya lo tenía. A mí me encantó, fue Love at First Sight cuando yo escuché el tema. Yo, ese es el que es que hicimos modificaciones a las letras un poquito. Sí, porque yo a veces me voy a fuego, en verdad. Tengo que admitirlo. A veces me voy a fuego, es lo que digo. Cuando haces un tema, ¿piensas de una vez quién puede acompañarte en el tema, Odo? En verdad, soy más de hacer el tema, ni siquiera pensando en mi flow. Yo soy bien espontáneo. Yo, hasta para escribir, de momento estoy así sentado contigo, tendré una conversación normal y me entra un coro. Y es como, espérate, amo, hombre. Y pues no, o sea, no lo hago ni pensando en mí. Yo hago la canción y ya. Yo lo hago todo por el bien de la canción. Ok. Ahora, si Chesca cae y rompe, pues, ¿me entiendes? Que fue el caso de piensas en mí, pues, vamos a hacerlo. Se dio una sinergia muy rápida ahí. Sí. Una buena energía. Claro. Y si no, y que yo, ¿me entiendes? No conocía a Chesca personalmente, pero conocía su trayectoria. Y pues, ¿me entiendes? Yo admiro mucho su trabajo. Sí. Además que los dos son boricuas, hay mucho exponente en Puerto Rico del género urbano y de otros géneros también. ¿Cuáles son los que lo están influenciando a ustedes desde hace un rato que estabas escuchando tú? Yo sé que por alguna entrevista que vi, por lo menos de Chesca, veía que cantabas Alanis Morissette a los 11 años. Entonces yo decía, bueno, hay una diferencia ahí de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Sí, porque yo empecé cantando en banda. O sea, mi papá es músico y él tenía una banda en Puerto Rico donde yo me convertí en su lead singer de bebé. Y pues, mi papá siempre ha sido un rockero de corazón, ¿sabes? Me lo estaba diciendo, me estaba diciendo que escucha a Vic ahí. Él está aquí con nosotros, él está aquí con nosotros. Me da risa porque estábamos pasando, estamos en los estudios de iHeart y, obvio, están las otras estaciones de inglés. Y él me dice, no, sí, bueno, yo conozco un poco esta, pero la que escucho es aquella, Vic 105.9 con Paul Castronodo, que es de rock, pero arrancado, pues. Sí, pues, entonces, o sea, en mi corazón, cuando yo estoy así en un sitio así barra y eso, como que tengo esa sangre rockera. Pero como soy bailarina y me encanta el performance, pues siempre como que he tenido esa, o sea, la gente que me ha inspirado a mí toda la vida, pues Michael Jackson. Tu mamá es bailarina también, ¿verdad? Mi mamá es bailarina. Y era cantante, lo que pasa es que sufrió una enfermedad en sus vocales y pues perdió la voz de cantante, pero mi mamá era una mega cantante de joven también. Pero Michael Jackson siempre ha sido como my biggest inspiration, o sea, lo he estudiado desde chiquita. Bueno, si vas a mi Instagram, puedes ver un video de yo a los dos años imitando a Michael Jackson. La vi, sí, 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 lo vi, chiquitica ahí, de tres años, dos, tres años, sí. Dos o tres años. Como en un bikinito bailando. Sí, 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 sí. Con el micrófono y todo. Claro, la vi, la vi. Eso ha sido mi mayor inspiración realmente. Hicimos research aquí por ustedes dos. Alejo, ¿qué estás escuchando en este momento? ¿Qué hay en tu playlist? Mucha música de la nueva ola. La nueva ola en Puerto Rico, en Chile, un poquito de todo. ¿De la nueva ola refieres a qué artista exactamente? A artista del género urbano. Pero últimamente estoy escuchando mucho Caramelos de Cianuro. ¿Ah, en serio? Sí. Pero eso no es de la vieja ola. Eso es de la vieja ola. Es mayor a un niño cuando esos todavía estaban tocando. Eso le hubiese gustado al papá de Chesca, ¿viste? Un poquito de todo. Hay que hacerle un refresh a veces al oído. ¿Sabes? Este cantante venezolano, Danny Ocean, hizo una canción. Súper duro. Claro. Danny es muy panita mío. Hizo una canción que se llama Rubia Sol Morena de Caramelos de Cianuro. En el nuevo álbum la reversionó justamente porque está como volviendo a renacer ese toque ahí como rockero y el urbano le está metiendo un poquito ahí. Pues me gusta mucho esa banda. Me gusta un montón, ¿verdad? Está cool. Me da como un refresh a mi playlist porque yo escucho mucho reggaetón, trap. Obviamente para estar pendiente de lo que está pasando en el movimiento, pero eso es lo que yo hago. Yo soy reggaetonero full. Bueno, y Puerto Rico ahorita está el máximo exponente que es Bad Bunny. Sí. Sí, sí, sí. Se está poniendo por todos lados. De por sí Puerto Rico ya estaba en todos los lugares. Bad Bunny, por supuesto, está haciendo que todavía la isla está muy fuerte. El artista número uno en el mundo ahora mismo. Vi que le pasó a Beyoncé. Bueno, te puedo decir que en su concierto el 12 de agosto, solamente en ese concierto hizo 11 millones 525 mil dólares. El garete. Sí, lo cual es una locura. Sí. Demasiado dinero envuelto. A todas esas personas que hablan del reggaetón y de una vez atacan el género diciendo que esto no es música, que ustedes no cantan, que los artistas del reggaetón son unos artistas que van a pasar por un par de años y después esos no van a tener trascendencia. ¿Qué le pueden decir? En verdad yo no sé si yo canto o no. Yo siempre he dicho que soy reggaetonero. Pero firme eso. Cuando dicen que un reggaetonero canta, no. En verdad es bien... O sea, ¿objetivo es la palabra? No sé. No sé cuál es la palabra exacta, pero todo el mundo tiene su opinión diferente y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Sí. Yo en verdad no ataco porque así como a mí no me gusta... O sea, no es que no me guste la música clásica, pero por poner un ejemplo. No me gusta la música clásica. Yo tomo mi opinión y a lo mejor a ti te encanta. Sí. Yo puedo aprender a respetar eso. Claro. Al igual que la gente, pues debería hacer lo mismo con el reggaetón. La gente tiene que aprender a vivir su vida. Yo siento que eso ha sido lo único que me molesta de eso. Que la gente respeta todo hasta que se habla de reggaeton. Y no respetan. Como que a la gente le guste o no le guste. Al final del día, en tu casa, tú haces lo que tú quieras y nadie te molesta. Porque afuera, si haces eso, la gente tiene que molestar también. Si no estás haciéndole daño a nadie. Lo que yo escucho en mis audífonos no te tiene que afectar a ti. Totalmente. No sé. Y después de los 11 millones de Bad Bunny esa noche, yo creo que el reggaeton está para quedarse un rato. Si no, el reggaeton está rompiendo. El que diga que no es porque no, no sé, se está tapando los ojos para no querer ver el éxito del reggaeton. Pero para mí el reggaeton tiene mucho potencial. Yo creo que no ha hecho ni la mitad de lo que pudiera ser y lo que pudiera llegar. No, yo creo que el reggaeton sigue evolucionando. Como que el reggaeton no es lo mismo que era hace 15 años, que era muy diferente. Ahora yo creo que el reggaeton es más comercial, tiene melodías más cool. Y por ejemplo, yo soy que soy vocalista y puedo hacerte una balada. Y como te puedo hacer un rock, como te puedo hacer un reggaeton en mis shows en vivo, yo siempre me gusta como darle un twist a mis canciones y meter el voz ahí. Meterle, ¿verdad? Que es algo de chesca único que me encanta hacer. Pero el reggaeton es un sentimiento, es para pariciar, es para pasarla bien, es para conectar con los jóvenes, ¿entiendes? Entonces el género en sí está transmitiendo ahora mismo muchos mensajes positivos, muchas cosas que la gente está viviendo día a día. Y yo creo que por eso Bad Bunny conecta tanto con el público, porque él habla de cosas que hablamos a diario. Y la gente está conectando con él demasiado. Y entonces nosotros pues vamos por esa línea. En alguna de las personas que hablé me están diciendo que tú estás en una línea ahí muy finita de ser una de las próximas exponentes del género urbano muy fuerte. Es mucha responsabilidad eso también. Estar ahí como para que ya terminar de romper la pared y decir, oye, ¿cómo te sientes tú en lo que está pasando en tu carrera? Yo me estoy disfrutando del proceso, de verdad. Como que nuestro proceso ha sido paso a paso, ha sido poco a poco y yo me he entrenado mucho. Yo tengo mucha experiencia, tengo calle y lo que quiero enseñar, y quiero que la gente crezca con chesca, que vayan creciendo poco a poco con chesca. Y eso mismo que tú dices, estamos como que ahí, como que vayas a romper esa pared. Pero yo me estoy disfrutando, o sea, al final del día es que la gente se cree que todo el mundo pega de la noche a la mañana y eso no es así. Porque los exponentes más grandes de ahora llevan años en esto. Claro, lo que pasa es que la gente ve el éxito. No ven todo lo que pasó al principio de los papás, de los tíos, de los amigos, de la disquera, de las colaboraciones. Lo que dice chesca es que es verdad, yo lo he vivido. O sea, a mí, por decirle así, un tema se me peor de la noche a la mañana, pero yo llevo ya casi cuatro años cantando, toda la semana yendo para los estudios, haciendo parties todos los viernes para que la gente escuche mi música. Eso es lo que la gente no ve. No, y también ahora que se le da a la gente tanto contenido. O sea, siento que le estamos bombardeando al público con contenido, contenido, contenido. Entonces, si un tema no pega en una semana, yo creo que la gente dice, espérate, pero no pega en una semana. Pues, pero es porque hemos acostumbrado al público a darle tanto. Toda la gente está consumiendo todo muy rápido. Exacto, que eso también para nosotros también es como que un challenge, porque como artista, la gente tampoco ve. Y está sacando canciones todo el tiempo. Es un sacrificio y es un trabajo fuerte para el artista muy cansado. O sea, uno no se cansa, uno no duerme y para estar conectando con el público, haciendo presentaciones, viajes, esto que lo otro. Es sacrificio de no estar con las familias, con los seres queridos. Bueno, tú lo vienes hace años. Un artista sacaba un álbum, no sé, en un año, y le daba el año dándole y dándole y dándole y dándole. ¿Cuándo viene tu nuevo álbum? En tres años viene mi nuevo álbum, porque todavía vivía de este primer álbum. Ahorita básicamente está sacando canción todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora los premios deben ser, y la canción de la semana es. Pero eso creo que se vive más, eso que nos está pasando creo que lo vivimos más en la comunidad latina. Porque yo siento que en Estados Unidos, a menos que sea en el género hip hop o el underground, que se lanza mucho, los artistas americanos lanzan una canción y no lanzan otra seis meses después. Entonces eso es algo que nosotros, pues los latinos, pues como que estamos todo el tiempo, ay, quiero sacar, quiero sacar. Y tenemos las plataformas para hacerlo. Sí. Eso ha hecho el trabajo mucho más fácil, ¿verdad? Las plataformas digitales. Porque ciertamente hace algunos años tenía que pelearte con una disquera para que veas y decir, por favor, mira, aquí estoy yo, ayúdame, échame la mano. Si quieres sacar una canción, ahora mismo lo puedo hacer desde el teléfono. Claro. Algo bien loco. Exacto. ¿Verdad? Algo bien loco. Tiene sus pros y sus contras. Sí, sí. Pero creo que le ha dado muchas oportunidades a mucha gente talentosa. ¿En los contras que ves? ¿Cuáles son los contras? Pues los contras es que mucha gente está sacando cosas que a lo mejor, pues no sé, como que... No tienen suficiente calidad. Sí, ahí entra lo de la música desechable. Como que está saliendo tanta música que a veces como ni la ves, ¿me entiendes? Bueno, y está saliendo tanta música que probablemente sacas algo bueno y capaz la gente no lo nota porque está como tan saturada. A mí me ha pasado, o sea, yo mismo peco de sacar mucha música, pero obviamente lo hago por mi situación que estoy, que se me dio de momento, tengo que aprovechar el auge y gracias a Dios, ha salido bien. Pero pasa de que sale tanta música que a veces el mismo fanático, que es bien fanático tuyo, no se entera que tú sacaste una canción. Claro. Y me ha pasado. De momento estoy en un live y la estoy cantando y viene y me dicen, ah, pero ¿por qué no has sacado eso? ¿Cuándo sale eso? Y a veces salí hace como tres semanas antes que tú hablas. Pero sí, eso es lo único. Yo quiero hacer una huelga entre todos los artistas para darle contenido a la gente más slowly. Y yo me estoy aguantando más también. O sea, yo entendí que funciona para hasta cierto punto. Eso te iba a decir, ¿no? No estaría como interesante buscar como un balance ahí. Como decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, todo el mundo está sacando temas todo el tiempo, todo el tiempo, pero más bien yo lo voy a ir. Es que el problema, el problema siento que es que los artistas que, por ejemplo, que no tienen ese vaqueo de una disquera a lo mejor o porque es muy difícil. O sea, no es fácil sacar música tampoco. Sí. Y que en ese, o sea, por esa parte los artistas independientes, fully independent, que tienen esa oportunidad de poder lanzar música y conectar con la gente, ese es el problema que ahorita siento que va a ser muy difícil volver a esos tiempos donde vamos a poder take a breather y dejar que la gente se crezca con el tema porque ya los que no van a seguir tirando porque ellos quieren su oportunidad también. Y tienes muchas veces, aparte de esa presión de las plataformas de que están la gente consumiendo tanto, me imagino que la gente que trabaja contigo a tu lado está diciendo, ¿por qué no estás sacando algo? Vete a trabajar para el estudio. Ey, ¿cuándo vienes a sacar algo? Mira, que no me subiste cuatro TikToks hoy. ¿Qué pasó ahí? Claro, claro. Y nosotros nos sentimos presionados porque yo, por ejemplo, para... Sufre la parte creativa ahí muchísimo. Para mí es como que yo no soy una TikToker, entonces yo no quiero estar... O sea, ellos me dicen que lo haga, pero yo a veces como que soy media rebelde y no lo hago, pero entiendo el punto de vista del negocio de ellos, como que mira, es que ahí está la juventud, ahí es donde ellos están conectando. Pero sí, para nosotros es mucha presión, es mucha presión el tener que siempre estar... Coño, me voy a... No sé, me voy a fundir ya de tanta cosa. So, sí, es más difícil ahora siento para nosotros creativamente poder crear. Alejo. No, en verdad, yo cuando dijiste lo de TikTok, como que me dio lo mismo, que, que... Nacho, no sé, a veces tenemos que hacer cosas que... Que no es que me molestan, pero... No sé, yo soy cantante, soy escritor. Sí. Como que eso es subir mucho contenido a nosotros, a bruma, porque uno llega a un punto en que no sabe qué hacer. Claro. ¿Qué tengo que hacer para que el público sea... Te conecte. ...feliz, no sé. Y a mí me frustraba eso mucho. Lo que pasa es que la música evolucionó a todo este negocio de que efectivamente todas estas plataformas generan muchas regalías, generan mucho dinero, un porcentaje también importante a las personas que trabajan con ustedes o a las disqueras o lo que sea que está detrás. Y la manera de conectar más rápido es ahora tú directamente, el artista, hablándole a tus seguidores. Pero está claro de que, puta, todos los días no puedes estar hablándole porque hay un día que estás fundido. Sí. Un día que peleaste, no sé, con tu pareja o con tu familia o no quieres saber de nadie y venía a salir en video. A nosotros nos pasa, las personas en la radio. Estás todos los días teniendo que entretener a todo el mundo. Hay días que yo quiero darle cuatro patadas al micrófono. O sea... Sí, tenés que darle ánimo siempre. Pero es el juego, pues. Y es el juego que yo decidí jugar. Sí, sí. No, y que al final del día yo escogí esto, esto es lo que me gusta, olvidé, te vamos por encima. Pero sí, a veces como que quisiera, mano, no hacer las cosas por sac, como que hacer la que... Ese día de verdad tenía ganas de hacer un TikTok y fui y lo hice. Exacto. Entiendo. Con el tema de las colaboraciones. Se está dando muchísimo en la música, que obvio, tú colaboraste con Chesca, Chesca colaboró contigo y así muchos artistas se unen. Tú tienes muchas colaboraciones también, tienes colaboraciones con Arcángel, Nío García, tienes bastantes. ¿Cómo se da una colaboración? ¿Eres tú la que llamas? O usualmente son los ejecutivos que dicen, yo creo que a Chesca le iría bien con Alejo, o es que te encontraste en un estudio como les pasó a ustedes, hubo una buena energía y se dio... Creo que varía. Eso varía, o sea, lo de nosotros, por ejemplo, se dio extremadamente orgánico. Sí, lo cual así es mejor, ¿no? Sí, lo mío y lo de Nío García también fue extremadamente orgánico. Él me vio cantando en vivo, se me acercó, me dijo, me encantó tu show, vamos a hacer algo. Lo de Pitbull también para mí fue súper orgánico. Hubieron otras colaboraciones que yo hice que fueron forzadas. Te lo digo súper honestamente que... Y esas no funcionan igual. Y esas no funcionan igual porque capaz el artista está como que, mira, en verdad, me tripea a Chesca, me encanta lo que hace, pero capaz no es como que mi línea, que tengo un tema saliendo, estoy más enfocado en mi tema. Sí. Que está bien, o sea, al final del día todas las colaboraciones que yo he hecho, o sea, al final del día hemos grabado video y la vibra buena está, la energía y eso, pero sí han habido algunas que se siente que fue más para acá que para allá. Claro. Y está bien, o sea, pero ya yo aprendí de esas experiencias y sí, moving forward, quiero como que todas mis colaboraciones sean muy genuinas y sean orgánicas porque se ve y se nota la diferencia. Sí. Y que no sea... Yo soy uno que siempre he dicho que no me importa el nombre, ni el rating, ni el público. Yo soy más música. O sea, yo soy escritor. A mí me gusta esta vuelta, ¿me entiendes? Sí. La música. No los negocios. Los negocios yo se los dejo al equipo de trabajo. ¿Me entiendes? Yo sí de hacer música. Igual tienes que estar involucrado en tu carrera, ¿está bien? Claro, claro. Porque esa es la cantidad de historias de artistas, bueno, en el caso de Noriel, por lo menos, que no podía sacar ninguna canción porque ni siquiera su música era de él. Sí. Entonces, porque había firmado en su momento por esta emoción. Por la emoción de que ya estoy en mi mejor momento. Claro. Claro. No, pero yo he sabido encontrar el balance. Sí. Pero lo que digo es que mi prioridad es la música. Claro. Y pues con este unte fue así. Es como que, hermano, me gusta su música. En verdad, pues vamos para encima, aparte de que Cheska tiene un requete nombre y una trayectoria durísima. ¿Verdad? Pero lo que digo es que pongo primero la música, ¿me entiendes? Y el talento y vi que Cheska lo tenía y estoy seguro que fue viceversa. Y vamos a meterle. Y vamos para encima y tiene que ser así. Debe ser así. Cuando ella dice eso de que va a fijarse ahora en los unte más orgánico, esa debería ser la clave. Y no se da mucho que tú ves que dos artistas van a hacer promos juntos. Sí, sí, sí. Eso es bien difícil y bien raro. Es más, yo pensé que venía solamente tú y de repente me dicen en la tarde, no, también viene a lejos, me pareció súper cool eso. O sea, que el 5% de ese que tenía que darte ella a ti, ahora tú también se lo tienes que dar a ella. Esas porciones que se están lanzando ahí. 100%, 100%. Lo cual, ojo, genial, porque me encanta esta energía que ustedes están promocionando su tema, tienen que venir los dos a poner frente ahí, ¿sabes? Claro, como debe ser, todo, todo, todo el mundo activo. Mira, esto es preguntas más rápidas, voy a ir con uno y otro, ¿no? Lo primero que se venga a la mente, sin pensarla mucho. Ok. ¿Algún placer culposo, guilty pleasure? Dulces. ¿Tipo una de la mañana, chocolate? Molten cake. Ah, pero eso es lo que es. La publicidad y todo. No, esa es mi debilidad mayor. Alejo, ¿algún guilty pleasure, algún placer culposo, mi bro, que tengas? Dulce también, yo no como dulce casi porque en mi familia todos tienen como que problemas de azúcar. Ok, entonces no vayas por ese camino, mi bro. Desde pequeño como que me lo limitaban, pero yo como dulce como 10 veces al año. Una música, una canción, tú, para una cita romántica. Cualquiera de Cultura Profética. Ah, bien. Suena muy bien, Cultura Profética. Sí. Y a ti, ¿alguna de playlist? Así que tú dices, host, este tipo me puso esto, creo que bien. Me encanta Chill Vibes. Ok. Eso es un playlist que tiene the best, como que música relajante. ¿Algún artista así en que dirías, oye, me saca de algún trance si estoy...? Kelani. Bien. Me encanta Kelani. Suena muy bien, Kelani. Ya. Suena muy bien, ¿no? No, ya que estoy especificando, pues la espera de Cultura Profética. La espera de Cultura Profética es una canción que dices... Ya, la espera, la voy a escuchar a ver. Es mi en el mood. Si tú, Chesca, pudieses ser una persona diferente en un día, ¿qué serías? Un pájaro. Ah, una persona. Sí, 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 una persona, sí. Te iba a decir, bueno... A volar. No, está bien, ok. Ya sabemos qué animal sería, pues. Sería el presidente de Estados Unidos por un día, para cambiar las cosas. Joe Biden por un día, ¿para qué? ¿Cómo se siente? No, para cambiar las cosas malas. Ok, ok. O en un día no sé qué tanto hubieses podido cambiar, pero sí. Es verdad. Está bueno el intento. Está bueno el intento. Tú sabes que, tú sabes que, haciendo un paréntesis... Más el gobernador de Puerto Rico. Le hice esta pregunta, le hice esta pregunta a Nacho, y él respondió que él quería ser Johnny Depp. Y yo le decía, cabrón. Y en ese momento estaba el juicio, ¿no? Le digo, cabrón, tal... No, pero yo quiero ver qué se siente en ese juicio. Por lo menos un día. Un día no me ha pegado ahí, ¿sabes? Acho, no olvídate, no. Yo no quiero meterme en esos líos. Yo quisiera ser más un deportista, un LeBron James o un Messi o algo así. O sea, es buena. Yo quisiera ser Messi, sí. Por un día, para qué se siente estar en los zapatos de ese tipo. Uy, me gusta... Yo soy súper fanático del fútbol. Yo también. Cualquier... Cualquier futbolista sería. Y ya vi que fuiste por el Barça, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué vas por el Barça? No, yo soy madridista. Ah. Pero soy muy fan de Messi. Tú me hubieses dicho eso al principio de la entrevista, yo no sé si hubieses hecho la entrevista, ¿viste? Pero soy muy, muy, muy fan de Messi. Para mí, me voy a jugar, tengo que admitirlo. Un escenario que digas, puta, alguna vez en mi vida, yo tengo que cantar en esta verga. Madison Square Garden. Igual, igual, igual. El Madison Square Garden. Eso se va a dar. Y disculpe mi francés, pero había que hacerlo Madison Square Garden, pero claro, que sea un concierto tuyo, pues, ¿sabes? Claro. No, y el Choli, ya estaba en el Choli, pero que sea mi concierto. Así, no se funcione, como Uy, sin ir a Ander. Así mismo. Y la explotaron en el Choli. Bueno, como Bad Bunny tiró tres shows en el Choli, sí, ahorita hace un mes, y lo lanzó casi un mes antes. Ah, mira, por cierto, hace tres conciertos en Puerto Rico, no los voy a poner online, compren los boletos como se compraban antes, y explotó el país, o la isla, pues. Sí, sí. No, eso fue una locura, eso fue una locura. ¿Qué es lo que más te molesta, Alejo, de una persona? Eso te hay que pensar, Ale. Dacho, yo no. Que sea fake. Ataca tú, ataca tú. Que sea fake. Sí, estaba tratando de buscar eso. Que sea falsa. Que no sea genuino. Una persona así de esas que te quiere mucho por delante y por detrás te está colgando un machete. Sí, o que sea porque le conviene. En esa industria donde están ustedes ahí bastante. Lo sé, por eso lo digo. Pero es que la gente es obvia también, como que es algo que yo lo puedo ver desde lejos. Uno se da cuenta, uno se da cuenta. Pero sí, odio eso. Porque yo siento que soy una persona muy, como que real o sincera, no sé. No sé cómo describirme, pero no soy así, ¿me entienden? Yo soy bien, por lo menos en el ambiente de la música, ya estabas hablando de eso. Sí. Soy bien fanático. Si no soy tan fanático tuyo, no voy a ir a donde digas así, hablando de la palabra, mamonería que dicen. Lambeojo. Lambeojo. No voy a hacerla así, ¿me entienden? Para nosotros los venezolanos serían jalabola. Exacto. Esa no la usen en entrevistas porque es grosera. Pero sí. Pero no. Lo bueno es que esto también va a salir en YouTube, entonces se puede hablar perfectamente. Pero no me gusta eso, ¿me entienden? No me gusta. Eso es el fake, no me gusta. Un trago. Si tú fueses un trago, ¿qué trago serías? Agua. Ah, no, pero un poquito más. Es que no. Es que no. Es que no. Es que no. Menos diplomática. Sí, un trago, un trago, algún trago de alcohol, pues, o sea. Un Baileys. Ah, bien. Sabroso, mejoraste ahí. Una piña colada. Sí. Mucha azúcar. Tú no puedes tomar piña colada, ¿viste? Si tienes esa indicia de la familia. Yo sería un parchito. Eso es Tito. Parcha. ¿Parchito qué sería? Maracuyá. Tito es Maracuyá. Ah, ok. O sea, parchito para nosotros, parchito para el borico, entonces. No, pero es parcha, pero el trago de Tito es con parcha, parchito. Parcha, parcha, con cuántas planchas, plancha, plancha, plancha. Ese trago, ese trago provocó, ¿viste? Sí, es bueno. Sabroso. Lo que pasa es que es bastante dulce. Como cuatro, esos son esos que, como dicen, rascapendejos, ¿sabes? Es que cuatro traguitos de CRM, te ven y que no sé qué pasó. No, no necesitas cuatro, con tres o dos, ya tú estás ahí picante. Mira, un mensaje para la gente que escucha el tema, para la gente que apoya el tema, para los seguidores de Chesca, para los seguidores de Alesco, para los que no son seguidores de Alesco, para los que no son seguidores de Chesca, por favor. Bueno, yo quisiera decirle al público que no conoce a Chesca que se den la oportunidad de conocer a Chesca, de conocer su trayectoria, su historia, que es de perseverancia, sacrificio. Viene mucha música de Alesco, viene mucha música de Chesca, muchas presentaciones. Este tema para nosotros es súper especial porque es un tema de honestidad. Las mujeres siempre están buscando a esos hombres que sean honestos con uno y ese tema es lo que, ese es el mensaje realmente que da ese tema. Un tema de honestidad, piensas en mí y nada, y vienen muchas sorpresas por ahí de Chesca, de Alesco. So, sigan pendientes. No, tío, mi gente, no, yo quiero darle la gracia al público siempre mío, que siempre están activos, porque aquí es cosa que pongo, están pendientes. Así que si están viendo esto, muchas, 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 muchas gracias. A los que no me conocen, mi gente, están atrás. No se pueden perder Alesco. Síganme en todas las plataformas como Alesco Oficial. ¿Podemos escuchar un pedacito del tema? Vamos para encima, ¿qué quieres? ¿Que lo cante o qué? Sí, sí. Piensas en mí y se te nota, tú crees que no se ve, por mí te veo loca, su velo te vete. No va a cantar mal nada para que vayas. Oye, tú sabes que antes de irnos, quería darte las gracias, le diste un regalo a mi mujer. Ah, sí. No sé si ya lo sabes. Claro que lo sé. Los zapatos, eso, cuando fui a tu presentación, de repente nos llegaron ahí y dije, mi amor, te compré unos zapatos. Qué buenísimo, ¿sabes qué buenísimo? Le gustaron. Llegaron unos zapatos a la casa. Y aprécialo porque yo no recibí a los zapatos. Tú no existías en mi vida en ese momento. Yo venía saliendo de ese show y yo, bueno, no, que te notes aquí, pon unos zapatos y no sé qué tal. Y yo, ah, bueno, mira, ¿qué talla es tu esposa? Bueno, mi esposa está al taller, mi dirección es esta. Y efectivamente, como al mes y medio llegaron los zapatos y ella, obvio, no había estado ahí, no sabía. Y yo, mira, mi amor, te compré unos zapatos. ¿Cuál tú le escogiste a ella? ¿Los rojos? ¿Los rojos? Sí, sí, sí. Estaban lindos esos. Qué bueno, claro que sí. Esto se imprime. Tú no 24.9, ¿verdad, Chesca? Ya lejos. Llévatelo. ¡Au! Eso.